Hola amigos de Youtube, yo soy Fredstie y estamos aquí en The Walking Dead 400 días, el DLC Y pues bueno, vamos a seguirle con la historia, ya terminamos la historia de Beans Y como vamos a ir en orden, nos tocó la de Shell, vamos a elegir la de Shell Y vamos a ver que pasó con mi estimada Shell Bueno, la primera historia, pues les quiero decir que las decisiones siguen ahí O sea, lo que hizo grandioso este juego es el momento de las decisiones Y no te cuelgues por favor, no te cuelgues, ahí, pensé que se cuelgó Lo que hizo grandioso este juego, o sea, es las decisiones que te hace tomar O sea, te pone a pensar tan feo, que es increíble Día 236 Hey Shell, tu hermana está muy bien, ¿eh? Beca tenía una buena profesora, Steph Gracias por hacer eso Ella necesita algo que se enfocó en, además, ya sabes, todo lo demás Sí, crecer en un mundo como este, ¿qué crees que eso hace a un niño? Pues no lo sé No sé qué ha cambiado a mí, bueno, a todos nosotros, pero a esta edad, para ella, no sé Beca es un buen niño, tiene momentos de mierda y ella va a pasar eso Pero si podemos mantenerla de experienciar algunas de las mierdas que he visto Gracias, Stephanie Gracias, pues parece que Shell tiene una hermana Una hermana menor, claro está Gracias, sis ¿Crees que podemos hacer algo así toda la semana? Eso suena como una buena idea Ese tipo yo lo conozco Sí, Roman, nos dijiste Yo solo quiero escucharlo de nuevo Bien, bien, bien Ese tipo yo lo conozco Vamos a volver a trabajar Oh, gracias por habernos hecho un trabajo que me hagas, cariño, cariño Estamos teniendo fresco Bien, vamos a hacer ¿Quieres ayudarme a mi y Shell hacer la inspección de la alimentación? Cool, checa las luces esta vez Voy a mirar las armas Ay, pues bueno, pero ten cuidado Hey, ten cuidado Las vidas de la gente dependen de eso No podemos tenerlos escruidos porque nos hemos cansado Shell, cuando te dices un poco de responsabilidad Porque bueno, ya en un mundo apocalíptico Todos tienen que aprender O sea, a hacer las cosas Por así decirlo Mancha de sangre ¿Tienes saber lo que sucedió ahí? No No, Roman dijo que era así cuando él y Stephanie encontraron el lugar Puede ser algo estos días, pero Está bien Es mejor no pensarlo Ok Estas luces se ve muy raro No se preocupen, están en nuestra lista Ok Y si se preguntan por qué me voy por acá Pues es porque en este juego hay que ver todo, absolutamente todo ¿Aquí hay una puerta? Ya hay una puerta ¿Aquí qué hay? Lol Tengo que ir hasta allá A ver, no puedo salir No, no puedo salir Vamos a hablar con mi estimada Becca Bueno, primero mirar las armas Ok, vamos a hablar con Becca ¿Aquí hay una foto? ¿Aquí hay una foto? Antes no había tanto Antes no había tanto Ok, vamos Ok, vamos No puedo irme Ok, por aquí Algo había acá Yo sé que algo había acá Aquí está Hey Becca Creo que debemos empezar a charlar por las inspecciones que hacemos Oh, sí Entonces podemos gastar todo nuestro dinero No hay nada Ja, 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 ja ¿Qué dónde está? Entonces es un mundo apocalíptico donde lo quieres gastar Ok Ok Ok, ya es la salida Acá caí Mirar poceta Vamos a ver la poceta Ok No entiendo La primera historia estuvo buena O sea, contaron desde el inicio Qué pasó Las decisiones Esperemos que en esto Aún nos toque tomar esas decisiones tan difíciles que nos ponen De entre que toca elegir una vida Es increíble eso Ok, por el momento solo estamos Revisando todo ¿Por qué reviso? Porque si no reviso algo capaz que más adelante me lo dicen ¿Y aquí qué? Next time we venture out for supplies I got to remember to look for light bulbs too Ok Pues de eso ha sido todo Vamos a salir Ok, iba a salir pero ha habido más cosas No, solo esto Ja, ja Un jardín con tantos muertos Ay ¡Oh! ¡Oh! ¡Me asustaste! Se está hungry ¿Qué diablos? Creo que ya está alimentando Roman, hemos hablado sobre esto. Becca no necesita lidiar con este tipo de cosas. Escucha, sé que piensas que darle una vida fácil es lo mejor. Pero realmente no. Sé, solo quiero que ella tenga un poco más tiempo para ser un niño. Así que se sabe cómo proteger a ella, está bien. No quiero que no quede preocuparse por la gente. Ok. No lo sé. Voy a verlo. Tengo que volver a ir por el otro lado. ¿Por qué tienen amarrado a zombis? Es algo interesante. A ver, muérdeme. Ya, ok. Ahí te dejo tu comida, ya no te preguntan nada más. Se ve que parecía un perro. No sé si es que a ustedes les ha pasado cuando un perro se está comiendo y tú te la acercas, pero ahí te ladra. Oh, oh, se está comiendo un animalito. No vi cuál era. Oh, es un oso. ¿Es que eso es un perro? ¡Ah! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¿No les digo? ¡Qué igualitos! Cuando se les acercan, te muerden. ¿Qué tenía que ver eso y nada más? Porque ya no me dejó hacer nada más. No me dejan acercar. Veamos qué más hay por acá atrás. Ya no me dejan más. Pues yo creo que ya es tiempo de regresar. ¡Ay! ¡Hija! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Me hizo asustar! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué es tu problema? ¡Yo lo hago todo el tiempo! ¡Ja, ja, ja, ja! Lo siento, ¿sabes que hubiera algo triste? Lo siento, ¿sabes que hubiera algo triste? Es... Es solo el... Lo siento. Lo siento. Lo siento. Creo que encontraron un... un puño. ¿Un puño? Sí. Creo que solo... me llegó a mí. ¿Sabes? Fue... Fue tan pequeño. No, no. Lo siento. Lo siento. Lo siento. Después de un tiempo, solo aceptas que esto es todo. Sí. Supongo que... me olvidaste. ¿Sabes? Lo siento. Lo siento. Lo siento. Lo siento. Lo siento. Lo siento. Quizás si Clive muere después, lo pudiéramos fuera en lugar. Él va a hacer un mejor jugador. De todas formas. ¡Becca! 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 No, no, no. Algo malo. Tenemos que encontrar a Roman. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Mordieron a alguien? ¿Mataron a alguien? A todos. ¡Bien! Vamos. Tenemos que encontrar a Roman. Ok. Ok. que no sé, lastimalia 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 no, gracias a Dios ¿quién es? no sé, no creo que habla inglés no puedo creer que solo se acercó a ti y yo le pregunto la última vez que no podíamos encontrarlo ellos salieron con más medicina que pudimos conseguir perder bueno, todos sabemos lo que es tratar de sobrevivir ahí él solo vino aquí por la comida vamos a darle a alguien y enviamos a su camino pero si hubiera más de ellos él podría haber sido un scout eso es cierto él podría ser parte de una grupo más grande si hubiera más, creo que habríamos visto no sé, no sé a ver, voy a quedar callado voy a quedar callado, no sé es difícil, eh, es difícil por un lado puede ser malo por otro lado puede ser bueno perdonamos el bosque y luego Vernon con ese maldito bote Vernon y el bote son la razón por la que los grupos no son los estrellas no son los estrellas se han dejado a ese hombre con el mustache y cobrir su bote nosotros lo hicimos ooooh ellos son los que se robaron el bote ooooh ya esos son era el grupo del médico del del médico, ¿no? parece que es del grupo del médico ese tipo no es que este hombre y tomar nuestras chances o lo matamos es una o la otra es una o la otra es la una o la otra o lo dejan vivir o lo matan ya estamos dejando a él ir es la única cosa correcta te digo, no podemos hacerlo ¿pero matarlo? ¿es eso realmente la respuesta? oh my god la trama que tiene este juego que increíble que es señores son las decisiones no yo porque yo porque yo pero yo oh lo mato lo libero vamos a ser buenos tenemos que liberarlo no podemos es una opción puede volver con más personas y atacarnos me estoy arriesgando demasiado pero pero quien sabe no estoy listo para dejarlo no estoy listo para dejarlo cortarlo libre espero que ustedes saben lo que están haciendo oh dame un poco de comida tres o cuatro canas solo como un gestor de buena fe y los de aquí no sé si puedes entender una palabra que estoy diciendo pero lo mejor entenderás esto viste tan cerca a la muerte hoy y si nunca nunca viste a este lugar de nuevo o diga a alguien donde estamos te deseas que ella muriera yo sé que luego la voy a pagar jajaja la voy la voy a pagar caro pero pero bueno esperemos lo mejor de ese tipo día 259 les digo va a pagar feo creo yo hay que hacer no ¿tienes de 7? sí si me gusta jugar guitarra para todos me parece que era estúpido pero divertido ¿por qué no lo hacemos más? desde el ataque hay mucho que no lo hacemos más No debería haber dejado de ir. Boyd todavía estaría vivo y todo sería lo mismo. Boyd decidió que era la cosa correcta para hacer. De todas formas, Roman está obsesionado con mantener este lugar seguro ahora. ¿Vieron? Ya pagué una vida, eh. Han matado a Boyd. Roman no ha tomado ninguna oportunidad. ¿Quién debería arreglar la borda deshidratada? ¡Becca! ¿Estás sincrito? Oh, Dios, ¿sabes cuánto peligroso eso es? No es peligroso. No hay nada fuera de ahí, pero caminos lentos. ¿Qué estás hablando? Ya hemos tenido dos deshidratadas. Alguien puede estar fuera de ahí. ¿Qué si alguien... ...dónde está pasando aquí? ¡Becca! ¡Becca! Necesito hablar contigo. Está abierto. ¿Qué pasa? Hey, Becca. Hey. Cuando, uh... ...tengas un minuto... ... necesito que vayas a hablar conmigo. Ok. ¿Algo pasó? ¿Algo pasó? Hey. Voy a estar fuera. Me verás. Dándanos un minuto. Sí. No va a pasar demasiado tiempo. Ok. ¿Qué era todo eso? No te preocupes. No te preocupes. Él dijo que era importante. Sí. Bueno. Estos días todo es importante a Roman. Quédate aquí. Va a ser un minuto. Te enviaré cuando vuelvo. ¿Por qué no hay agua? Pues. Es algo ilógico que me pregunte. ¿Qué es esto? Ok. No entendí que era eso. Era un cuadro vacío. Se puso triste por alguna extraña razón. Vamos a hablar con... ...Joyce. ...Joyce. Tal vez me esté sedotriando. ¿Sabes lo que está pasando? No sé si debería decir nada. Por favor. ¿Qué es? Ok. Está súper triste. Se puso a Stephanie. Y luego intentando escaparla. ¿Qué van a hacer? No sé. ¿Qué podemos hacer? Todo el tiempo, con esto. ¿Será que de nuevo me hacen tomar la decisión de matarla o... ...o dejarla libre? Pues ya pague uno. Creo que si es que me hacen elegir tendría que elegir la... ...La de mala, ¿no? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no No importa, ella ha hecho lo que ha hecho, estúpida. Esa típica es bien fría, se ha hecho bien fría. Oh, me siento. Por favor, becaten algo de piedad. Se viene por ahí, en la caja. Esa típica es bien fría. Oh, Dios mío. Es la niña más fría que he conocido en mi vida. ¿Sabes? No tenemos que hacer esto. Podemos simplemente ir. ¿Qué? Hemos sobrevivido por nosotros antes. Si simplemente ir, podemos salir de aquí antes de que nadie pueda hacer algo sobre nosotros. ¿Eso es loco? ¿De dónde iríamos? No hay nada fuera. Por lo tanto que estemos aquí, estemos seguros. El grupo nos protegerá. ¿Pero por cuánto tiempo? No lo sé. Llevaríamos más allá. Además, tú sabes las reglas. Si intentamos salir, Roman nos guiará. No tenemos una opción. Esto es lo que somos ahora. ¿Y por el otro lado? No sabemos quién somos. Solo déjame hacerlo entonces. Lo haré. Lo haré. No deberías tener que hacer algo así. Solo necesito un segundo. Sí, lo haré. Ese, no es capaz de salir. Eso es muy difícil, señores. ¿Y usted quién nos hace hacer algo? Sí, no quiere hacer algo así. Nada más. Lo haré... No quiero ponerte en peligro. Si eso no significa que esto es lo que tenemos que ser. Lo haré. No quiero hacer lo que hayas. Lo haré. Quiero hacer lo que hayas. A mí también. Ok, vamos a matar a Stephanie. Bueno, pensé que iba a matar a Stephanie, pero al parecer no. Paraíso perdido. Y pues bueno señores, que les diré, esta es otra de las historias, las decisiones igual de difíciles que en todas las historias, incluso en la historia principal. Oh my god, el juego está muy bueno. El DLC está muy bueno. Y aún nos falta tres señores, aún nos falta tres, así que no se pierdan la próxima historia que será de Bonnie. Y pues bueno, que les digo, denle like ahorita, suscríbanse al canal y hasta luego señores. Gracias.